¿Cómo comienza el proceso creativo de un show? En el caso del Quiero Volver Tour, nos basamos bastante en los sonidos del álbum Quiero Volver, pero también el pop y los sonidos electrónicos que tenía mi disco anterior, Tini. Yo quería específicamente que esté todo milimétricamente pensado en las transiciones, en lo que quería mostrar en cada bloque, cómo quería mezclar las canciones, porque la realidad es que mis dos álbumes eran muy distintos el primero y el segundo, entonces teníamos que buscar que esos dos mundos se unan, entonces pensamos mucho en reversionar muchas de las canciones para el vivo, junto con Panchito que trabaja conmigo en lo musical, que es el director musical de mis shows. Muchas de las coreografías están armadas porque se filmó el videoclip antes de que se estrene el show o un tour, entonces esas coreografías se suelen adaptar a los shows en vivo y pasa mucho que también buscamos eso de poder conectar rápidamente con el público para que pueda aprenderse ese paso y que después en vivo le den ganas de bailarlo, de repetirlo, de cantarlo. Pasó bastante con el Quiero Volver que fue creciendo mucho en el pasado y se fueron agregando muchas nuevas canciones. Y ya para lo que fue de vuelta a Volver a Luna Park, se pensó en como remodelar el show de la base que ya teníamos a generar como nuevo contenido en todo sentido, en las visuales, en el vestuario. Me encanta jugar con diferentes outfits e ir cambiando, fui cambiando bastante en todo este tour. Estamos haciendo algunas bestarías para el show nuevo. Si te baila conmigo, yo contigo bailaré. Dice Cuando tú me toca, 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 como me provoca, boca, boca, boca. Cuando tú me besas, te pisa cabeza, sé que a ti te gustan mis labios de fresa. Me terminé haciendo una de las giras y uno de los shows seguramente más especiales para el resto de mi vida. Este es el camarín en donde guardo mis cosas o alguno de los trajes. Los trajes del Quiero Volver están, o sea, ya tienen sus shows encima, entonces ya están como bastante usados, diría yo. Este yo creo que lo conocen bastante, digamos. Siempre tengo de este lado, tengo la medida perfecta en donde entra esto, que es donde se conecta el linear, que va directamente a mi oreja, al sonido. Por lo general me gustan mucho las sombreras. Esto lo suelo usar para que no se me abra, parece como piel cuando estoy de arriba del escenario, pero en realidad funciona como para que no se me abra el traje si uno quiere como un escote bastante grande. Estas son las botas del comienzo también, que tienen como este cierre bastante grande para poder sacar y poner rápido también, pues se necesita mucho eso. Miren, les voy a mostrar esta camperita que está bastante ya arruinada porque la usé demasiado, tiene mucho shows encima, pero miren, estas aberturas son hechas a propósito, excepto que sea así, oversized, que no me moleste mucho, pero si no, abro las cosas en las axilas para poder moverme, digamos, fácilmente. Acá tengo este que lo usé también para un momento, el Quiero Volver, y acá también de vuelta el micrófono. Y este es un vestido que me compré yo personalmente, que me encantó, y el vestido rojo era muy grande, ocupaba mucho espacio en las valijas, entonces, bueno, lo vi y dije, me gusta bastante para poder utilizarlo mucho en un show en vivo y gastarlo del todo en el show en vivo, así que así fue y lo usé para el momento acústico. Amo este vestido. Esto fue todo por hoy, después les voy a seguir contando y seguramente mostrándoles los que van a hacer los nuevos outfits para el próximo show que Dios quiera. Nos vemos muy pronto, los quiero mucho.